Sandra, Lorena y María Ángeles pertenecen a generaciones muy distintas. Las tres son pacientes oncológicas, las tres pasaron por una mastectomía sin reconstrucción y las tres están convencidas de que el cáncer de mama necesita mucho más que un mes con lazos color rosa y conferencias positivas que hacen referencia a lo guerreras que son. Sandra recuerda que 12 años antes de desarrollar cáncer de mama, los doctores establecieron que tendría que revisarse periódicamente me salvaron la vida, dice al explicar que su caso fue detectado en un momento temprano por lo que requirió una mastectomía bilateral pero no quimioterapia ni radioterapia. Cuando dicen esa frase tan estúpida de perdieron la batalla, digo qué egoístas son, quién eres tú para saber si ella hizo todo lo que pudo para sobrevivir, quién eres tú para saber todo lo que dejó de hacer para sobrevivir. De hecho ella no peleaba, ella quería vivir. Hace un año la imagen del momento en el que le retiraron los vendajes en su casa tomada por la fotógrafa Sachenka Gutiérrez recorrió el mundo entero, lo mismo su frase, jódete cáncer, de la que nacieron un grupo de acompañamiento oncológico, recientemente un ensayo autobiográfico y también todo un movimiento. María de los Ángeles Arreola tiene 67 años y fue diagnosticada en abril de 2021 tras hacerse una mastografía de control y realizar una mastectomía lateral en julio de ese mismo año y ella recibió radioterapia y quimioterapia. Me fijé un objetivo, tener el tratamiento, hacerle caso a los médicos, investigar todo lo que me sea posible de lo que está entrando a mi cuerpo. Yo no necesito que me pongan una losa encima para hacerme sentir que vengo cargando algo muy pesado, no. Hay personas en la Ciudad de México, hay mujeres que no tienen la menor idea de lo que es un cáncer de mama. Es una mujer muy disciplinada e insiste en la necesidad de seguir los tratamientos e investigar. En México, cada año se diagnostican con esta enfermedad a 30.000 mujeres y de ellas 8.000 mueren. Desgraciadamente, entre un 70% y un 80% de los casos en el país se diagnostican en etapas avanzadas de acuerdo con autoridades de salud.